...informativa en el espacio Modo y Tendencia del señor Charlie Ramos. Reiterá, Charlie, entonces... Bueno, entonces recuerde que tenemos voucher, ¿no es cierto?, por mil pesos de Santa Maluca. Exactamente. Así que tienen que llamar o mandar whatsapp al 264-413-0373. Exactamente. Y poner, quiero participar del voucher de Santa Maluca. Sí, son gilcar. O sea que uno va con esto, elige la ropa que quiere elegir, que quiera comprar, y entrega esto y vale por mil pesos. Como si entregara mil pesos. Exacto. Bueno. Muy bien, entonces el agradecimiento para Federico, el dueño de Santa Maluca. Obvio, Turco, nos va a ir a comprar una prenda de 900 pesos. Usted es capaz de hacerlo. Hay prendas de 900 pesos, decime dónde. Ya no existe. Decime dónde. Pero él las va a encontrar. Él las va a encontrar y va a ir. No, 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 no. Si hable, decime dónde y vamos. Yo también. Bueno. Así que bueno. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Y bueno, ¿qué tal la experiencia de los chicos de la academia? ¿Cuál fue la retribución que tuvieron? Bueno, les cuento que la familia, sobre todo la familia, un agradecimiento, una felicidad de decirme que nunca se han imaginado ver a un adolescente varón que todos los sábados se quiera cambiar y arreglar para ir a un curso. ¡Qué bien! Muy felices las familias y agradecidas porque realmente, como yo siempre les digo, no solamente se educa para un modelo para que desfile, son muy compañeros cuando están ahí en ese detrás de cámara, vistiéndose, se ayudan entre todos y eso para la vida también es muy importante. Bueno, eso también me parece que también forma parte de la inclusión. El hecho que cautive la intención y el gusto de los varones. Eso, por ejemplo, el tema del modelo, del modelaje, del desfile, era hace unos años exclusivamente para damas, para chicas. Exactamente. Y el varón le generaba un cierto recelo. Sí, no solamente recelo, sino que los papás, por eso te marcó mucho la familia, los papás de los varones no aceptaban que desfilaran. Exacto. Porque, bueno, porque lo marcaban, no lo tildaban a algo. Exactamente. Y hoy en día es increíble, me encanta que los papás vengan y me digan, mi hijo le encanta venir, un varón, ¿entendés? Me encanta. Y, bueno, por eso te digo mucho, marco mucho los compañeros que son ellos ahí atrás, de que se ayuden, de que ninguno, porque me ha pasado a mí cuando yo era chica, que yo empecé a desfilar de muy chiquita, de que si te podían pisar el vestido te lo pisaban, si te podían tirar algo te lo tiraban para que vos te demoraras más. Ajá. Por eso también es esta inclusión. Bueno, pues tienes extrañas ahí en tus lados. Exacto, pero es muy lindo verlo en los adolescentes y que sean buenos compañeros. Sí, tan compañeros y con pinches, ¿no? Exactamente. Bueno. Bueno, y yo quiero recordarle. Que participen, no dejen de participar, por favor. Yo puedo mandar mensajitos. Yo puedo mandar mensajitos. Yo puedo mandar mensajitos, sí. Mande, participe también. Obvio. Marita, vos que nos estás mirando, si no nos estás mirando, participá. Bueno, para todos aquellos entonces, al 264-413-0373, un mensaje de WhatsApp y con el mensaje, bueno, las tres últimas cifras del documento, el nombre y para participar de Santa Maluca. Ropa deportiva. De ropa deportiva. Bueno, seguimos, ya están los chicos. Vamos a ir a la segunda pasada. La segunda pasada de este desfile. Ahora, ¿qué estilo de ropa vamos a ver? Ahora ropa formal y ropa urbana. Perfecto. Entre esas dos, formal y urbano. Bien. Y presentamos nuevamente a Nicolás con ropa de bola 8, como te decía, que este local queda en Villa Krause. Sobre Bulega Sarmiento. Pantalón negro con zapatillas blancas. Muy buena la combinación. Y lo que tiene de lindo es que es pantalón formal. Sí. Pero queda bien al cuerpo, entonces está genial para los adolescentes que está de moda. Igual que las camisas. Exacto. Se super usan. Camisa floreada. Floreadas que se super usan. El estampado. El estampado. Son las camisas hawaianas. Hauaianas. Bien. Bueno, y Vicky te presenta este monito de Jasmine. Es una belleza. Qué bonito. Muy bonito el color, claro. Tiene todo tipo de vestidos de monitos para salir para toda hora. Qué bien. Qué bien, realmente. Muy bien el monito, ¿sabes por qué? Porque incluso ves el calzado, que no es necesario que sea un estileto, no es necesario un taco alto que un taco mediano lo maneja bien. Bueno, y Lupe te presenta también de Jasmine. Jasmine Mujer presenta, no sabías que en pleno verano se sigue usando el cuero. En shortitos, en pollera, es increíble. El cuero. Y bueno, estos enteritos que se super usan también. Es la moda de este verano. Bien. Se usa mucho la transparencia. Se usa mucho la transparencia. Y esos bodys que son la última tendencia al verano. Perfecto. Bueno, y Jasmine presenta también vestidos de fiesta. Vestidos de fiesta. Que viste ahora a Nair. Este vestido de fiesta para cualquier momento. Para un casamiento, para un bautismo. Claro. Y para cualquier momento que tengas una fiesta porque son formales, pero tampoco super extravagantes. Esto vendría a ser una seda lavada. Una seda, sí, es seda super fresca. Y por supuesto con forro por dentro, así que no se trasluce nada, super linda calidad. ¿Qué se debe tener en cuenta para elegir el zapato en la dama, por ejemplo? En la dama. Que combine con qué, por ejemplo. Y tiene que combinar con la ropa, pero no solamente eso, sino que sea cómodo para llevarlo. Que sea cómodo. Según la ocasión, sí. Porque, por ejemplo, para un casamiento no puede estar con un taco a hoja todo el día. Así que con un taco más cómodo. Por ejemplo, para las damas, en un casamiento, por ejemplo, siempre el taco alto. Taco alto, sí, eso seguro. Seguro. Se estiliza. Se estiliza más el cuerpo, es súper importante que sean taco alto. Bien. Pero bueno, una mujer embarazada, justo que se está casando, no se complica. Los cuatro, ubíquense. Los vamos a ver ahora los cuatro. Muy bien. Con diferentes outfits. Muy bien. Además desfilan muy bien, hay que destacar. Sí, les gusta. Muy manejo. Y todo tipo de taco, ¿viste? Muy buenos modelos. Pónganse acá, chicos, así. Claro, que no se dé vacío. Nos vamos al segmento mostrándolos a ustedes, realmente. Y los modelos que han presentado ahora. Todo tipo de pimenta, ropa deportiva, ropa formal, informal. Algo que se usa muchísimo ahora en la temporada que se acerca, que es la temporada de verano. Exactamente. Y bueno, acá están vestidos por Bola 8 y Yasmín de Abril, que queda en Boulevard Sarmiento. Perfecto. En Villa Krause, acá en Rausso. Perfecto. Y acá en Santa Manuca, que tenemos los vouchers, ¿de dónde queda ubicado? Queda ubicado en el Espacio San Juan Shopping Center, justo al lado del cine, arriba. Sí. Ahí. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, llamen, recuerden al 264-413-0373. Manden su mensaje, como lo dijo mi compañero, nombre, documento y quiero participar de Santa Manuca. Y van a ser acreedores de este voucher. Sí, voucher para ir a Santa Manuca y tener la opción de con este voucher aportan mil pesos. Así es. Un regalito a verano. Verónica, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, por recibirme nuevamente, por hacer esta presentación. Bueno, un placer siempre. Un placer porque además de lo interesante que nos mostraba en cuanto a los modelos y la ropa y todo el estilo que se usa, el tema de tu academia, cómo trabajan, la inclusión que tienen, eso hay que destacarlo. Muchísimas gracias. No todos, las academias, por ejemplo, no incluyen, no todas las academias. Exacto, somos la primera academia, somos una academia pionera en San Juan con la inclusión y ojalá que la podamos llevar a todos lados, es lo que me encanta, poder mostrar una inclusión en todos lados, en una pasarela, en la moda, en sesiones de fotos y sobre todo poderlos mostrar a ellos, que ellos se puedan venir a presentar y que es lo que les encanta. Seguro, bueno. Muchas gracias, muchas gracias a los chicos, muchas gracias a tu mami, a Natalia y gracias a Federico que están presentes acá y gracias a Federico por los vouchers y bueno, se pueden y llamen para participar de ellos. Muy bien, 264-413-0373, el mensaje para lograr con nosotros. Vamos a la pausa, ¿le parece? Nos vamos a la pausa. Y muchas gracias por acompañarnos en la jornada de los viernes. Nos estamos viendo el próximo viernes. El próximo viernes. Así es. Bueno, muchas gracias. Pausa y ya volvemos.